Bienvenidos, día de reyes, día de aljacenes Antes de comenzar voy a flexearos mis regalitos Vamos a empezar por lo más básico, ¿no? Algo que siempre me regalan los reyes magos Un paquete de calcetines un poco pijos, la verdad De una marca que no me patrocina y no me va a patrocinar nunca, yo creo Me han traído unas chanclas para ir a coger cangrejos en Watatsumi ¿Qué os parece? Más calcetines A lo mejor quieren que me ponga un calcetín en la pinta Haciendo publicidad de todas las marcas aquí Alborrección Conocen Joyer, gente, para cuando salga de la duchita Me ducho poco, me ducho una vez al mes o dos Y unas zapatillas bien perronas de Nike Y por último tengo algo que la verdad que me hace bastante ilusión Ya sabéis que el ending de mi canal de YouTube es la canción de los yoyos Y me han regalado el jueguito de los yoyos, gente Esto habrá que jugarlo algún día en directo, yo creo, ¿eh? Es de peleas O sea, tipo, no sé qué tal estará, pero seguramente esté divertido Dicho esto, gente, vamos a ver que nos trae hoy el señorito Alhacen, Alhaitam, pechitos dendrófilos Me vine al pelo porque hoy es actualización dendrófila Y voy de dendro, gente Verde dendro A ver, gente Oye, qué rápido empieza, ¿no? Uy, qué bonito, están todos comiéndolos de Liyue Uy, qué bonita esa mesa Uy, va a estar increíble este año, ¿eh? Mira, Baitu Ha venido 20 a tocar el arpa también, ¿eh? ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Uy, va a estar increíble este año! ¡Uy, va a estar increíble este año! ¡Nuestra amada Junjin, hola! ¿Qué tal? ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Ya desde la beta, gente Si tiene un conejo es mía Por eso ha sonado un poco extraño La verdad ¡Jutaucita! ¿Cómo viene su rerun? Todos lo saben Aguante, chat Ahí está Bueno, pues ya nos acaban de decir los reruns, ¿no? Viene Yelan, Jutao y Chiao El enano Anemoedji ¿Esto qué es? ¿La nueva zona del desierto que van a poner? ¿Cómo? ¡Nuevos eremitas! ¡Y el mejor, chicos, es cuando crees en tu propia vida! ¡Vamos! ¡El tetón a la hacen! ¡Qué bonita es la ulti, gente! ¡La que King Dendro le llaman! ¡Hostia, este es el nuevo boss, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡El nuevo boss! ¡La larva! ¡La larva fumona, gente! ¡El gusano fumón! Oye, qué bonito esto, ¿no? Aquí con el Traveller ¿Por qué se ha paralizado el tiempo? Suski, Suski, ¿eh? Estaba el tiempo paralizado Bueno, pues primer código de protogemas, gente Cójanlo y métanselo por el orto Otra para explorar ¡Qué bonita, tío! ¡Qué bonita! Es que tiene a mi conejo ahí Bueno, la han puesto con la perdición Así que estos son indicios, gente De que ya o ya o full maestría Seguramente no Y bastante probable Que se le buildee Con el set de Recuerdos del bosque Yo creo Para bajar resistencias adentro Yo creo que sí ¡Fiesta de los conejos! ¡Yuhuu! Y encima corre como Naruto Lo tiene todo, gente Es muy bonita, la verdad Es muy bonita Bueno Y ahora nos presentan al tetón El más esperado Hay mucha gente Que le está diciendo Que le va a meter skip Porque dicen que se parece mucho A las habilidades de Ketchin El meme últimamente Es que le dicen La Kekin Dendro Al señor Alacen Pero vamos A mí me parece que está muy guay, gente Si os gusta tirar por él Habrá que ver qué daños tiene Yo lo que sí espero Es que tenga un poquito más de daño Que Ketchin en ese sentido Pero el gameplay A mí, el de Ketchin Me gusta mucho Me parece muy divertido Así que Alacen Yo creo que también lo va a ser Quiero ver los re-runs Aunque bueno, ya lo sabemos O sea, tipo ¡Uh! Vine con Chiao ¡Ostras! Bueno, pues primer banner, gente Yao Yao Cuatro estrellas Al Haitán Cinco Y Chiao Cinco también Y para la segunda parte Como veníamos ya Más o menos esperando Juta con Yelan Esta es la espada de De Alacen Que tiene un altísimo daño crítico La verdad que es muy bonita Me parece de las más bonitas Que hay hasta ahora Gentita Segundo código De protogemas Ahí lo tienen Esta vez con cinco libritos Para que puedan ascender A su tetón Que cojanlo E introduzcanselo Por el muerto Un poco Ayaka, ¿no? Es Ayaka Main Es Ayaka Main Me van a funar, gente Me van a doxear Y me van a matar ¡Uh! Cinemática de conejos Ya está Ya está Lo voy a sacar C6 Oye, qué arte más extraño, eh Nunca había visto Este tipo de arte Así como A ver, es un arte como chibi Pero se ve un poco Es diferente a lo que solemos ver Normalmente ¡Qué mona! Evento de tirar Petardos hueonaos, eh Tío, mola demasiado Vale, primer evento, gente Aquí lo tenemos Coronita Ganju de protagonista No sé si he entendido bien Pero la fumada que tengo en la cabeza Han dicho como algo de hacer un teatro Teatro de papel A que sí, algo así ha dicho Efectivamente Hay que ir como confeccionando un teatro Cambiando las partes Ah, vale O sea, es como una especie de puzles Básicamente, ¿no? Bueno, pues se ve divertido, gente No sé No me parece mal Eso sí, los puzles parecen bastante facilitos En principio ¿Otro evento de monedas? Oye, vamos a ver Están cogiendo un poquito de vicio Con el tema de los eventos De recolectar moneditas Pero bueno, aquí al menos Nos tiran petardos Yo qué sé ¡Otro de barquitos! Hacía tiempo que lo ponían El de los barcos Este se puede hacer en multiplayer También me parece, ha dicho Uff A mí estos se me dan un poco mal Lo prometo, no me gustan Pero bueno, se ve un poco diferente Han hecho... Tienes que ir explotando Como esa especie de globos Y vais a poder elegir Un personaje de Liyue Cuatro estrellas Banda ¿Cuál vais a seleccionar vosotros? Yo Ah, ya, ya Porque el resto ya los tengo A ver, a quien le falte por ahí Una Chanlin para conseguir la C6 O un Xingqiu Las C6 son bastante buenas De los dos Así que ahí sí que al igual Recomendaría coger esos Pero he dicho la palabra coger Mierda ¿Esto es de Ito? ¿Al ataque extraordinario? ¿Cómo? ¿Qué evento es este, gente? ¡Ah, es el de los escarabajos! ¡Pelea de escarabajos! Se ve divertido, eh Mola, 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 mola Este se ve divertido, gente Mira, puedes esquivar y todo ¡Pum! 42 le metió, eh Mira cómo se frota la cabecita Para tirar su ataque Ojalá se pueda hacer en cooperativo No me he dado cuenta si lo han dicho Warrior Spirit Vale, tenemos uno de combate Hay que hacer parries Hay que hacer parries ¿Habéis visto cómo he utilizado la espada Para hacer un parry? Ahí está Hay que cubrirse Bien, estos me gustan Se ven divertidos La verdad, gente Que molaría que el sistema de Renshin También evolucionase un poquito Con el tema de los parries, eh Se ve una mecánica Bastante interesante O que de repente Pusieran un abismo Con mecánica de ¡Las nuevas skins! A ver la de Ayaka Cómo se ve en game Uf Pues creo que me está gustando Más de lo que me pensaba, eh ¿Dónde tengo el móvil, gente? Necesito hacer una Llamadita a las islas de Paypal Para conseguir esta skin Hola Acaban de anunciar las skins De Lisa y de Ayaka Si podéis Para 3.4 Hablamos ¿Vale? Venga Nos vemos Os quiero mucho La de Lisa ¿Qué os ha parecido? Es bonita, ¿no? Parece Lisa de Sumeru Lisa fumadora de lechuga del diablo Está bonita, ¿no? Me gusta Pero se me hace muy rara Ver a la Lisa de Sumeru Creo que me gusta más La original, eh Está bonita Es bonita Es bonita Pero se me hace rara Ver la de verde No sé Bueno, y aquí tenemos Un resumen de todo Básicamente Vamos a tener también Una multi por login diario 10 tiraditas, gente Aparte del personaje 4 estrellas Y todas las recompensas De los eventos Y para finalizar Gente, aquí tenéis El último Codiguito De Proto Gmas Esta vez acompañado Por Ganju Cójalo E introduzcanselo Por el Proto Se están despidiendo ya Hablamos Mis panas Espero que les haya gustado El livestream, gente Denle like al vídeo Suscríbanse Activen la campanita Y nos vemos En el siguiente Livestream Adiós, gente Despídanse Nos vamos ya Con el rito de la linterna Despídanse para YouTube T rabí fuel Internet de la linterna T rabí fuel T centres